de vuelta en market economía y negocios si está parado siéntese si está sentado acuéstese porque vamos a hablar ahora serio ante el hecatombe que abate al mundo especialmente los negocios bueno siete mil empresas dijo la dirección de impuestos internos que cerraron es el momento para que esas siete mil empresas vuelvan a reactivarse aquí está con nosotros bienvenido castillo un hombre que sabe de negocio que sabe de mercadeo así que prepárense que llegó el progreso aquí muchas gracias muchas gracias así es hoy tenemos un tema muy interesante para la micro y pequeña mediana empresa hoy trataremos sobre un tema muy interesante que es sobre la investigación de mercado y la segmentación son dos conceptos totalmente muy favorables para las pequeñas y medianas empresas primero porque la investigación en la investigación de mercado en todos los sentidos debería ser y debería estar en primer lugar incluso hasta las universidades que siempre he visto y siempre he dicho que en las universidades cuando se trata de las ediciones de libros Philip Kotler Armstrong Peter Duker entre otros hay una vez que realmente la investigación siempre la tienen al final del libro pero qué barbaridad entonces imagina eso porque entonces es que interesante que la compañía la micro pequeña y mediana empresa aquella empresa que han tenido algún tipo de dificultad que pueden hacer un relanzamiento de su empresa pueden hacer incluso hasta focalizar porque a veces y uno de los elementos que a veces los errores que cometen es precisamente en la segmentación por eso investigación y segmentación es porque a veces se dirige a un mercado total donde están todos los segmentos juntos y a veces la empresa no puede definir o redefinir realmente cuál es su mercado y a quién está atendiendo por qué debe hacer una segmentación porque así se le le hace más fácil poder comunicar poder hacer toda la estrategia de comunicación focalizada de su grupo porque la segmentación hace que usted tenga donde están los usuarios donde están sus clientes y cómo lo va a atender otra cosa es que dentro de esa segmentación usted lo puede hacer si quiere lo puede hacer a nivel demográfico con la edad el sexo la raza hay en países que incluso segmentan hasta por color la raza esa negra tiene un comportamiento totalmente distinto a la clase blanca y hay países donde segmentan este tipo de características porque tienen comportamiento totalmente distinto a la hora de comprar en otro sentido también a nivel geográfico porque así usted tiene que saber cómo va a segmentar en qué región le entiende qué más favorable es su producto hay productos por ejemplo aquí en el país que se venden más en la región del este hay una cerveza que yo cuando voy a la vega me sorprendo que es la que más se vende ahí y son la que menos usted ven en los otros lugares en los otros pueblos no voy a decir la marca porque todavía no se ha incluido por aquí entonces hay otra que también hay que negociar eso hay que negociar eso y que entren por aquí y la otra es la psicográfica que es donde están las clases sociales de cómo se dividen y ahí donde también entre las clases sociales cómo nosotros podemos poder vender según la clase media la clase baja por ejemplo nosotros hemos decidido en los negocios en los negocios en los negocios en los negocios en los que nos desempeñamos vender a la clase baja porque en el producto que nosotros vendemos primero compran más compran más los hombres que las mujeres y segundo el segmento al cual nosotros estamos dirigidos dentro de esos grupos mueven alrededor de unos 5 mil millones de pesos al año en ese mercado eso poniéndole un ejemplo pero qué errores han cometido otra empresa cuando hacen un tipo de investigación y de segmentación mal por el caso por ejemplo yo recuerdo un comercial de Samy Sosa con un producto de EREC F un motivador de eso que usan los hombres para poder hacer algo satisfacer pero fíjense que cuando hacen este comercial para tener segunda vuelta es un segmento muy específico que es entre 55 entre los 50 o los 65 años y al final quienes estaban comprando el producto era entre 18 y 25 años fíjense que hay una mala aplicación de la segmentación porque a veces cuando tú utilices un personaje tú no sabes realmente quién es que lo consume a ese personaje eso también ha pasado con otros artistas digo otros artistas no en este caso un pelotero pero ha pasado con artistas con el caso de Marco Yason en su momento y con Shakira también que a veces el segmento que ellos por lo menos que siguen ese artista son de 13 años y a veces hasta de 11, 10 años y a veces colocar un producto sin saber a qué segmento se le está mandando el mensaje o se le está mandando la comunicación es un poco complicado hay otro producto también una marca muy interesante que yo imagino que ustedes también han utilizado esto que es el ron hubo un momento que una compañía hizo un ron dirigido a los hombres a lo que aquellos que cada vez que van a tomar un trago parten un limón y se lo echan entonces esa investigación demostró que el 90% de los hombres consume ese tipo de ron con ese tipo de producto agregado lo hicieron uno que se llamaba a sí mismo pero con limón y entonces cuando los hombres lo probaron decían que el otro no sabe igual hay que partir el limón en cuatro porque esa es la cultura y partir y poner el limón al brugal ah perdón entonces también es otra investigación con segmentación equivocada digo yo y es ustedes recuerdan que aquí las mujeres cuando se hizo una investigación de si les gustaría consumir los víveres pelados víveres ya que no tuvieran que mancharse la mano ni ensuciarse la mano y esa investigación arrojó que el 90% de las mujeres querían su víveres pelados qué pasó en los supermercados una gran demanda bueno cuando comenzó a bajar se volvió a investigar a ver qué fue lo que pasó y normalmente las mujeres dijeron en su momento cuando ya el víver estaba hervido el sabor era distinto qué pasa con esto que normalmente cuando se hace un tipo de investigación y no se hace a profundidad que es el cuarto elemento después de la psicológica es el comportamiento del consumidor tú tienes que saber realmente si eso es lo que ellos realmente necesitan y es por eso que se están haciendo otro tipo de investigaciones más profundas para saber y es por eso que tanto la investigación y la segmentación deben tener y son de la mano para que no pierda su dinero y para que pueda incluso tener una mayor competitividad debe hacer esto porque si no estaría trabajando para la competencia así que hasta otro tema de mar que se ve perfecto brillante siempre este hombre una buena noticia para tu amigo Eliseo Christopher oye la ahí el ministerio de obras públicas sorteó en Asoba 45 obras pequeñas y medianas por monto que superan los 183 millones de pesos con la participación de por lo menos 288 profesionales de la construcción organizados en MIPIMES la actividad encabezada por el ministro del IGNE Sención fue realizada en el pabellón de voleibol ubicado en el sector Zavica y se distribuyeron obras por las provincias de Asoa, Pevernales, Independencia y San Juan de la Maguana sobre todo el mandato del presidente Luis Sabinader de hacer y realizar eventos como este revestidos de transparencia y garantizando la participación en este caso de los profesionales de la ingeniería quienes como refería la senadora Lía Díaz sin importar simpatías sin importar condición social sin importar preferencias partidarias pueden participar todos los profesionales de la ingeniería y tener la posibilidad de resultar agraciados como una de las obras que aquí se están sorteando El evento fue coordinado por el Comité de Compras y Contrataciones de Obras Públicas y busca que profesionales de la ingeniería y la arquitectura participen en estos procesos para propiciar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la construcción El Ministerio de Agricultura inició el proceso de adquisición y ignoración de 30.000 quintales de semillas de distintas variedades de habichuela para garantizar las próximas cosechas el establecimiento al comercio estabilidad en los precios y la adecuada rentabilidad a los productos Así como para las semillas para la siembra de habichuelas se les preparó la tierra gratis ayer firmamos una solicitud de 300.000 tareas para preparar 300.000 tareas de tierra a la siembra de maíz y sol Dar las gracias al Ministro de Agricultura a Freddy Fernández a Faru a Juan Mateo y a todo el equipo por el gran apoyo que han dado a los productores del Valle de San Juan La compra forma parte del programa de multiplicación de semillas que representa un impulso para el sector de más de 250 millones de pesos Pero a pesar de ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Agricultura todavía los precios siguen altos y las amas de casa están preocupadas Veamos esa historia que nos presenta nuestro compañero Edwin de la Cruz En un recorrido realizado por los sectores Jardines del Norte y Herrera tantos dependientes de colmados como amas de casas se mostraron altamente preocupados por los incrementos que se producen a diario en los productos de primera necesidad Se iban quejando a diario porque todo el día sube Todo el día sube Lo mínimo que querían subir ahora era el pan ¿Qué te avisaron que iban a subir? No lo han subido pero avisaron que lo iban a subir El precio del pollo lo aumentaron dos pesos Ahora los guineos de caja en verde también han aumentado a 600 pesos la caja El plátano se está comprando a 13 pesos por unidad se vende a 15, a 16, así de cuando es menos de acuerdo a la calidad En esta se me ha subido yo acabé de comprar arroz casi hace como una hora de 2.700 el arroz está a 3.000 pesos el saco de arroz ¿A cómo está vendiendo el arroz? A 28 estamos vendiendo el arroz El precio del arroz a granel se vende entre 28 y 32 pesos pero el que llega en funditas y a libra se llega a vender hasta 45 pesos la libra El arroz se mantiene a 30 pesos la libra ¿A cuánto? El económico a 28 El campo a 40 Entonces el que tú tienes granela allá en los sacos ese está a 28 Eso tenemos a 28 hasta el momento Pero el de la fundita Lo tenemos a 43 Las amas de casas de estos dos sectores pegaron el grito al cielo por decirlo de alguna manera ante la situación Todo el mundo se está quejando de que todo está muy caro Ya uno tiene miedo ir al supermercado Yo soy una que mando a mi esposo con una lista ¿Por qué? Porque cuando voy imagínate voy a gastar 2.000 pesos salgo gastando 5.000 de tan caro que están las cosas Ya yo le llamo al supermercado la casa del terror El arroz ha subido bastante que es uno de los principales alimentos que nosotros consumimos Muy caro, muy caro Vine de paseo y me voy decepcionada pese a hambre porque todo está carísimo Está caótico esto Lo nunca en la vida El pollo a 80 a 85 El arroz a 30 El gas a 128 Hay niñota Aquí todo está alto voltaje Todo caro No se puede comprar Toda con siempre se ha quemado y nada más le queda un chele porque todo se fue Todo está caro ¿Verdad que sí? Pero confiamos en el presidente porque yo sé que él está interesado en la situación del país y en ayudar a los pobres El gobierno ha dicho que hace esfuerzos por contener la escalada alcista en los productos de la canasta básica Lo más reciente es el anuncio del ministro de Agricultura que dijo que intervendrá el precio del huevo Gracias don Edwin de la Cruz La Unión de Trabajadores Cañeros de los Patilles realizó una manifestación frente a las instalaciones de la Dirección General de Pensiones en demanda de que le sean otorgamos las pensiones a unos 1.600 trabajadores de la caña y le entrega de unos 700 cheques retenidos Los trabajadores cañeros estamos aquí porque no se ha cumplido hemos venido aquí en 13 ocasiones todos los lunes todos los lunes hoy martes lo hicimos pero aquí vendremos nosotros todos los lunes y todos los viernes y todos los miércoles para el Palacio Nacional porque ha sido una burla y un engaño por parte de estas autoridades ahora mismo aquí hay más de 700 cheques retenidos de trabajadores cañeros si el cheque está emitido hay que pagarlo porque es verdad hay trabajadores cañeros que se le venció su documento pero si está emitido hay que pagarlo Dijeron que el nuevo director de pensiones Juan Rosa se niega a recibirles por lo que advirtieron que continuarán con las manifestaciones hasta tanto sean atendidos sus reclamos que son derechos adquiridos por inmigrantes haitianos que envejecieron en el corte de la caña cientos de pequeños agricultores agrupados en el movimiento campesino dominicano se quejaron por que va fuera del programa de financiamiento ascendente a 5 mil millones de pesos a tasa cero de interés dispuesto por el presidente Luis Abinaver Edwin de la Cruz nos cuenta más Rufino Herrera presidente del movimiento campesino campesino dominicano denunció que no han podido tener acceso a los 5 mil millones de pesos dispuestos por el presidente de la república para el financiamiento de la producción agrícola denunciar denunciar que los 5 mil millones de pesos que el presidente Luis Abinader anunció para financiar a los agricultores y que específicamente los funcionarios no habían dicho que el 60% de ese financiamiento era para los pequeños y medianos productores no ha llegado a los pequeños productores Rufino Rufino explicó que los requisitos que exige el banco agrícola para realizar los préstamos están por encima de las posibilidades de los pequeños y medianos productores agrícolas El banco se está rigiendo por las normas prudenciales que es la norma que rige la banca privada y bajo ese esquema hay una serie de requisitos que hay que cumplir para poder obtener un crédito que los pequeños y medianos productores no lo tenemos El presidente del movimiento campesino dijo también que solo el 10% de los pequeños productores agrícolas han tenido acceso a los préstamos por lo que pide la intervención del presidente Luis Abinader Queremos hacer un llamado especial al señor presidente de la república su intervención para resolver el problema que nos afecta a miles y miles de familias campesinas que vivimos en el campo La información fue ofrecida en una rueda de prensa donde también participaron los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Campesino Bueno Bien 5 mil millones Son buenos Tasa cero Están protestando porque dejaron a esos pequeños empresarios agrícolas afuera y también dejaron al PBD afuera a los bajos tienen que prestar No, pero ciertamente hay que tratar de que ese beneficio se amplíe para que llegue a los diferentes sectores incluyendo a los miembros del PBD Sí, sí, sí Yo creo que es la primera vez ¿verdad, Edmundo? que un gobierno entrega tantos recursos a tasa cero ¿verdad? Primera vez Creo que es la primera vez que se entrega a tasa cero Siempre habría que investigar pero creo que es la primera vez siempre el Banco Agrícola y ese tipo de instituciones del Estado tiene una tasa preferencial bien cómoda para pagar a largo plazo le dan periodo de gracia bien bajitas las tasas de interés pero ahora creo que tasa cero por primera vez Si se va a sembrar productos de ciclo corto yo pienso que con esos 5 mil millones de pesos pronto pronto 2, 3, 4, 5, 6 meses tendremos productos asequibles porque como tú leíste una información las amas de casa están con el grito al cielo porque los precios no se sustentan ojalá que eso funcione y que después el mundo que esos agricultores paguen que se siga reimplementando eso para que la gente pueda comer barato porque primero comer es primero de ser Leonel Fernández y el producto primero la gente primero la gente es decir que son eslogan de Peña Gómez aunque fue Clinton quien inventó eso así es así que ha sido todo por hoy entonces finaliza por el día de hoy mañana si Dios quiere algo similar o superior será superior hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!